Bueno, pues les doy la bienvenida, les doy la bienvenida a todos de nuevo. Como les comenté, el tema se llama marketing y contenido para empresas de limpieza, especialmente para contenido en redes sociales, ¿no? Sin embargo, el marketing es un tema bien, bien amplio. El marketing es un tema muy amplio, por eso esta es la primera parte, ¿ok? Vamos a retomar en unos cortos días la segunda parte de este tema, para que, pues, entre todos podamos condensar todo este conocimiento y tratar de aplicarnos lo mejor posible a nuestros negocios, ¿ok? Entonces, muchas gracias de nuevo y, pues, bueno, vamos a comenzar. Espero que tengan el mejor provecho posible en este tiempo. Vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida porque si el tiempo, el contenido es bien condensado y, pues, espero que puedan aprender bastante de ahí. Esto va a quedar grabado, yo posteriormente lo publicaré. Tal vez en YouTube y tal vez unos videos cortos por ahí, pero la mayor parte completa va a estar en YouTube para consulta de todos. Además que las diapositivas, las memorias de esta presentación, las voy a tener en un archivo que les estaré compartiendo a través del grupo de Telegram, ¿ok? Entonces, pues, listo. Vamos a empezar entonces y Marketing y Contenido Parte 1. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver qué es Marketing, qué es Contenido, qué es Branding y por qué es importante. ¿Seguidores es igual a ventas? Vamos a ver. Conociendo mi negocio de limpieza, vamos a atacar temas importantísimos que son misión, visión, valores y aprender a hacer un poquito de análisis y estructuras FODA o DOFA y el hablar sobre la personalidad de marca y los arquetipos que existen para poderle dar una identidad humana a nuestro negocio. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría decirles que todo esto que está aquí ha sido recopilación de tanto de experiencias reales que he tenido con otras personas que hemos tratado de ayudar en este sentido o, pues, he tratado yo de ayudar en este tipo de cosas de Marketing. También de, pues, de diferentes estudios que he hecho, cursos, soy muy ávido comedor de libro y trato de siempre estar actualizado en temas de Marketing que me gustan y para tratar de aplicarlos, obviamente, en el campo. Entonces, nada de esto es una ley. Nada de esto es algo como que si no lo haces, no vas a conseguir resultado. Quiero que nada más tengas más herramientas de las que ya tienes para que puedas intentar aplicarlas en tu negocio, porque posiblemente lo que estás haciendo hoy en temas de Marketing y de contenido te están funcionando, te están trayendo ventas, te están dando los resultados que tú estás buscando. Pero si no, pues, tal vez puedes intentar algo nuevo como esto o puedes incluirlo dentro de lo que ya estás haciendo para ver qué pasa. El tema de Marketing es un tema de experimentación. El tema de Marketing es un tema de hacer hoy algo que mañana posiblemente ya no va a funcionar o que pasado mañana ya se actualizó de una manera diferente o nació una nueva red social y esas cosas necesitan estar, pues, siempre al día. Entonces, nada de lo que vamos a ver hoy es una ley, pero son herramientas para ti, para que puedas usarlas y puedas, tal vez, tener un poco más de conocimiento al respecto y lo puedas usar en tu negocio, ¿ok? ¿Qué es Marketing? Bueno, para empezar a desglosar el tema de qué es Marketing, me gustaría más bien decir qué no es Marketing, ¿ok? ¿Qué no es Marketing? Como podemos ver aquí, pues, no es publicidad, o sea, propaganda, o sea, pagar para que salgas en la radio, o para pagar, para que salgas un ad en Facebook, en Instagram, otra red social, no es Marketing. No es tampoco hacer promociones, ¿sí? Tampoco es hacer sorteos, eso no es Marketing. Pero entonces aprendamos qué sí es Marketing. ¿Qué sí es Marketing? Pues, el Marketing son relaciones. Es un arte donde nosotros usamos nuestro negocio como herramienta o como fachada para poder establecer una conversación con los clientes que tenemos o potenciales clientes. ¿A qué se refiere este tema de Marketing? ¿Cómo así que es un arte de relacionarnos? Sí, pues, resulta que el Marketing, las cosas que dije que no son Marketing, son parte del Marketing, más no como muchas personas lo están viendo en este momento, que tienen la concepción de que el Marketing es eso, es pagar para salir en la radio, en la televisión, en Instagram, en Facebook, donde sea, o hacer esas promociones o hacer sorteos. Lo que el Marketing hace es usar esas herramientas de publicidad o esas pequeñas acciones de Marketing para completar todo un esquema que se refiere a las relaciones que tú tengas con otras personas. Es por eso que el Marketing es tan importante cuando vamos a hacer Network Marketing, que es algo que a mí me gusta hacer mucho, que es ir a lugares, ir a asistir a conferencias, ir a asistir a este tipo de eventos donde conocemos a otros empresarios, a otros emprendedores y uso mi negocio para establecer esa relación con ellos. No siempre se habla del negocio y de qué es lo que se hace, simplemente mi interlocutor o la persona que tengo enfrente es la persona que está entendiendo que a través de mi negocio de limpieza yo le puedo ayudar a él. ¿Ok? Entonces, ese es el Marketing. El Marketing es relaciones. ¿Ok? Es relaciones, es comunicación, es estar todo el tiempo en una forma humana usando el nombre de tu negocio. ¿Ok? Ahora veamos qué es contenido. El contenido, primero también como el anterior, ¿qué no es contenido? Contenido no es solamente tener redes sociales. Contenido no es solamente postear algo porque todo el mundo lo hace, entonces pues yo tampoco me quiero quedar atrás, entonces vamos a postear y ya tengo contenido. No es ofrecer, ofrecer, ofrecer. Y por si quedaba duda, no es ofrecer. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí sería contenido? Contenido es temas de conversación, claro. Hay que hacer post, hay que hacer videos, hay que hacer historias, hay que hacer todo ese tipo de herramientas que tenemos a la mano, a disposición para crear contenido. Pero el contenido en sí, la esencia del contenido, es crear un hilo comunicacional con las personas que están recibiendo el mensaje. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que si yo hago un post de, no sé, de temas de ventas, por ejemplo, yo trato de que ese post, ya sea en video, o ya sea en, ya sea en, en video, o una foto, o una historia, que esté mostrando mis actividades de ventas, quiero que genere un hilo conversacional. Entonces, ahí vienen temas como preguntas, o como que tú qué piensas, esos llamados a la acción. ¿Para qué? Para generar interacciones, para que tu marca sea más visible, para que tú pongas en precedente que tú eres como autoridad en el tema que estás hablando. ¿Cierto? Incrementa el branding, que ahorita vamos a ver eso. Incrementa las interacciones. Hay una relación directa con las personas que están viendo lo que tú estás poniendo y eventualmente tendrías ventas. ¿Ok? Entonces, cada vez que pienses en postear algo, video, foto, lo que quieras poner en las redes sociales, en la página web, en Facebook de tu negocio de limpieza, procura que ese post lleve a una conversación. ¿Ok? Que ese post lleve a una conversación que pueda ir tejiendo una conversación que ojalá se pueda prolongar lo más posible. Ahí es donde vienen los temas virales, ahí es donde vienen cosas famosas que salen como de la nada, que uno se pregunta ¿por qué? Pues es porque generaron a través de una publicación un tema de conversación donde muchas personas empezaron a participar de esa conversación. ¿Ok? Entonces, ese es el contenido y la esencia de ese contenido. ¿Ok? Déjenme un segundo. Voy a tratar de prender esta luz para que nos podamos ver un poquito mejor. Déjenme 10 segundos. Gracias. 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 Ok, continuamos. No sirvió la luz. Pero continuemos. Quiero que se han unido un par de personas más. Feliz López, Freddy, por ahora ellos. Muchas gracias por participar y bueno, vamos a seguir aquí. Hay algo en el chat. No hay audio. Jesús Posada. Jesús, ¿me escuchas ahora sí? Disculpa que no había visto el mensaje. ¿Sí me estarás escuchando, Jesús? Bueno, espero que sí. Todas las personas están aquí conectadas. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí como contenido no ganador? Contenido no ganador es ese contenido promocional, ese contenido que solo promueve precios, ofertas, cómprame, 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 ¿sí? Ese tipo de contenido egocéntrico, ese tema de, ese contenido que solamente habla de lo que ofrecemos. Ojo, no quiero, no quiero que me digan entonces, ¿cómo voy a saber que es una empresa de limpieza? Obviamente, sí tenemos que ofrecer, pero vamos a profundizar un poco más en esa, en esa parte, en esa parte de que, obviamente, tenemos que ahora entender qué es lo que hacemos y la finalidad de nosotros es conseguir más negocios. Ok, pero tal vez ese, ese contenido que solamente habla de ti, que solamente tiene fotos de antes y después, funciona, no estoy diciendo que no, pero se convierte en algo monótono, ¿sí? En algo que ya perdería como ese valor de por qué me están siguiendo, por qué alguien quería entrar a ver mi perfil si yo solamente veo fotos muy repetidas, ¿ok? Y ese contenido repetitivo, que no es contenido ganador, es ese que estábamos hablando, son fotos muy similares que le restan importancia a lo que de verdad tú quieres mostrar. Entonces, esas fotos se pueden incluir, pero hay que hacerlo de una forma que haga que esa persona se quiera quedar contigo, ¿ok? Vamos a ver eso un poco más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de contenido no ganador, ¿sí? Si vemos, pues, este contenido tiene, el mensaje es claro, cómprame, 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 cómprame. No sé qué es eso, pero cómprame, ¿sí? No sabes esto para qué es, pero yo lo tengo, cómpramelo, ¿cierto? Entonces, creo que ese tipo de contenido hay que saberlo utilizar, hay que saberlo canalizar, hay que saberlo transmitir a nuestros seguidores y a las personas que se quieren quedar con nosotros, ¿ok? Hay muchos negocios que utilizan ese tipo de contenido en diferentes aspectos, como que solamente utilizan sus redes sociales como vitrina, lo cual está bien, pero nosotros, en nuestro negocio de limpieza, es un negocio de mucha educación para los clientes, demasiada. No saben cómo los clientes valoran que tú los eduques en este tema que pareciera tan común para todo el mundo, pero no lo es, y eso es ahí donde viene el contenido ganador, ¿sí? El contenido ganador es un contenido educativo, entretenido, innovador y curioso. Ese contenido, por ejemplo, de forma educativa, 10 formas seguras de usar los químicos peligrosos en casa, ¿sí? Ese tipo de contenido es un contenido que le va a decir a las personas que te están viendo como que, ok, ven, hay líquidos peligrosos que tal vez yo tenga en mi casa que no sé usar, enséñame tú cómo se hace, ¿ok? Entretenido. No sé si conocen esos videos de haciendo como manualidades que hacen un montón de cosas en cinco minutos o estos niños que hacen una piscina en un jardín que pareciera que la hacen en cinco minutos, esos son videos entretenidos que llaman la atención y te retienen ahí. Entonces, para nuestro caso, volviendo al ejemplo de los químicos peligrosos en casa, no es solamente mostrar, ok, este úsalo porque es ecológico y este no lo uses porque es muy químico. no, más bien muéstrame dónde lo compraste, cómo funciona, qué hace antes y cómo queda el resultado que contiene, cómo puedo usarlo, para qué lo hago, para qué lo puedo usar. Ese tipo de contenido es un contenido entretenido, innovador y curioso es como ese contenido que rompe el patrón de lo que las personas están viendo en internet, como por ejemplo, para nuestro negocio, alguien bailando con una escoba. Yo hice el experimento con un video que puse hace tiempos en Instagram y era como varias tomas de unas personas bailando con una escoba, luego eran otras personas haciendo como cosas chistosas con temas relacionados de limpiar, lavar platos, de cosas así, y creo que la respuesta fue muy positiva porque pues se generó esa conversación de gente que se identificaba con ese tipo de situaciones. Entonces vean que tiene su razón de ser poder tener contenido innovador y curioso de este tipo. Este perfil yo le puse, le dejé el nombre para que lo puedan buscar cuando quieran, si es que no lo tienen pero es una persona muy muy conocida en el tema de limpieza residencial. Ella se llama Vanessa y es una chica que hace una labor muy muy buena en Instagram, empezó en TikTok pero migró a Instagram y explotó sus redes con el contenido que ella hace. Cuando puedan, la buscan y pues la pueden seguir y van a ver sus videos, sus videos son videos muy cortos pero son videos muy al grano, son videos donde ella te dice te voy a decir para qué sirve esto, te voy a mostrar dónde consigo esto, te voy a mostrar cómo funciona esta parte y sus videos son muy buenos, tiene un montón de seguidores y tiene un montón de engagement que es pues como esa participación de los seguidores con sus publicaciones y hace muy muy buen trabajo. También el contenido ganador es el contenido que cuenta historias y esta chica en particular en esta, ella, la historia de ella por si no la conocen, ella limpia casas gratis ahora empieza a limpiar casas gratis, lo hace ahorita gratis porque ya está viviendo el patrocinio, ya las casas que ella va a limpiar por negocio debe cobrar un montón de dinero pero su historia o la historia que ella cuenta es que ella limpia casas gratis y para que ella te pueda limpiar tu casa gratis pues tiene que haber una historia atrás, por ejemplo, una mamá que no puede salir a trabajar ni limpiar su casa porque tiene que cuidar a su hijo enfermo o a su esposo enfermo o es una señora que no puede trabajar o puede salir de su casa o limpiarla porque ella está muy avanzada de edad, ese tipo de historias las cuenta ella a través de sus redes sociales y cuenta todo el proceso desde que va a conseguir los materiales que va a usar para ese trabajo hasta donde está la casa vi una vez una historia donde ella tuvo que ir a otro estado manejar como 15 horas para ir a limpiar una casa gratis entonces ese tipo de historias conectan muchísimo con la gente entonces cuando puedan pues si quieren la pueden referenciar y van a tener un muy buen ejemplo sobre todo en limpieza residencial porque yo sé que aquí la mayoría estamos en o están en la limpieza residencial o empezando por la limpieza residencial y este es un es un es un muy buen ejemplo para poderlo hacer ok quiero pasar al siguiente tema y ¿qué es branding? branding en palabras de Jeff Bezos por si no lo conocen es el mega 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 Jeff el super Jeff el dueño de Amazon y cohetes Blue Origin y un montón de negocios que están transformando el mundo y este señor tiene un concepto bien particular que a mí es de los conceptos en temas de branding que más me han gustado y él lo pone en palabras sencillas es que el branding es lo que dicen las personas de ti cuando sales de una habitación sencillo pero es al grano y es potente el mensaje ¿por qué? pongámonos nosotros a pensar en nuestros amigos nuestro círculo de amigos yo estoy seguro que tienes un amigo de la infancia que siempre fue como el gracioso que siempre fue como el chistoso o tal vez fue eres tú el gracioso y hoy en día 20 30 años después lo sigue recordando como el gracioso y siempre que hay una reunión entre ustedes siempre referencian a esa persona como a ver cuéntenos un chiste háganos reír usted que es el gracioso ¿por qué? porque esa persona sin saberlo sin saberlo estuvo creando su nombre alrededor de una imagen que él proyectaba que era ser una persona graciosa entonces cuando él se va lo vamos a extrañar o cuando él no está entonces decimos hace falta tal para que nos cuente chistes ¿no? para que nos haga reír ¿por qué? porque esa persona es la que nosotros tenemos a pesar del tiempo que haya pasado es la persona que nosotros referenciamos como la persona cómica del grupo lo mismo pasa con las empresas lo mismo pasa con los negocios recuerden que aquí el marketing es relaciones entonces cuando tú estás con una persona y utilizas el nombre de tu negocio para decir yo te soluciono el problema de limpieza que tienes entonces te van a recordar a ti cuando ya no estés ¿quién era esta persona que me dio su nombre y sus contactos? tengo un problema de limpieza terrible en mi negocio en mi casa y necesito a esta persona era una persona posiblemente muy seria era una persona posiblemente muy divertida era posiblemente una persona muy charming como es como muy cariñosa y ese tipo de personas y esa imagen se transmitió alrededor de personas que estaban ahí en un lugar preciso cuando tal vez estaba entregando una business cap cuando tal vez estaba entregando un flyer cuando tal vez estaba simplemente hablando de lo que hacía pero ese branding ya se creó ahí y las personas se hacen una idea de tu negocio con respecto a la persona que tienen enfrente presentándose ¿ok? entonces haz de cuenta que tu negocio eres tú más bien tu negocio te está usando a ti para que se vaya a vender ¿ok? entonces ese es el branding ahora este es un branding genérico o un modelo de branding para un negocio de limpieza otra vez esto es algo que llegó a conclusión después de hacer varios experimentos y después de hacer como varios trabajos alrededor de esto y pues es más o menos este el tema que resultó donde está la flecha roja es el punto de partida que es en ofrecer el servicio desde ahí ya estás creando branding para tu negocio entonces desde que ofrecemos el servicio paso siguiente es presentar una propuesta pero resulta que la presentación de la propuesta es demasiado seria para la persona que me ofreció el servicio tal vez tú fuiste una persona muy amigable ofreciendo el servicio pero presentando la propuesta eres muy estructurado muy cuadriculado que como que no encaja la personalidad de la persona que estuvo ofreciendo el servicio contra la persona que está presentando el servicio pareciera que fueran dos personas diferentes ahí se empieza a quebrar el branding la idea es que haya como esa armonía de comunicación en todo el proceso desde que se ofrece el servicio pasamos a presentar la propuesta luego hacemos presencia física en el lugar si hacemos presencia física en el lugar que vamos a limpiar ahí también si eres tú el que lo va a hacer pues si empezaste siendo una persona alegre pues llega con alegría si eres una persona que tal vez es seria pues llega con toda la tranquilidad la seriedad del caso dando la importancia al trabajo que vas a hacer pero siempre tratando de mantener esa línea de branding que le quieras dar a tu negocio ahora ¿cuál es el indicado? ahorita vamos a ver unas preguntas para que empieces unos temas relacionados para que empieces a darte cuenta de cómo podemos empezar a darle un branding al negocio si es que todavía no lo tienes pero es un poquito más adelante sin embargo el mensaje aquí es como que mantengas esa línea de presencia no solamente hablada sino alrededor de todo el proceso de tu negocio ¿ok? luego sigue la ejecución del trabajo no quiere decir que si tú eres una persona alegre entonces el trabajo va a quedar mal hecho ¿no? es un trabajo hecho a la perfección es un trabajo hecho 100% 110% pero con la alegría de la persona que la estuvo representando con la alegría de la persona que estuvo adentro de tu casa no hay por qué perder esa parte en el momento de hacer el trabajo entonces sigue el hilo conversacional o el hilo de imagen del negocio en la forma de cobro ¿sí? si eres una persona desordenada se va a notar cuando lo cobres ¿sí? si eres una persona amigable que se presentó como alguien amigable le puedes dar una forma de pago o una forma de cobro a tu cliente tal vez de cierta una semana después es algo que haría un amigo ¿cierto? y tú te presentaste como un amigo y pues otro amigo te va a decir no pues no tengo para pagarle ahorita no te preocupes me lo puedes pagar en una semana son formas amigables de ir llevando todo el brand ¿ok? y obviamente siempre guardando las líneas y entiendo que las formas de cobro son formas o nada más el hecho de cobrar es un tema bastante delicado porque pues es la gasolina del negocio hay personas que se quieren aprovechar hay personas que quieren pensar que tú eres una persona muy alegre entonces pues a este le pago nada o le pago menos sabiendo que tal vez hay algo más atrás de lo que tú estás tratando de proyectar por eso lo importante lo ideal es hacer es presentar una propuesta siempre es tratar de presentar una propuesta porque en la propuesta pues tú puedes poner tu precio y en el precio pues ya si hay discusiones futuras pues ya será parte de otro tema pero hay una propuesta con un precio base ¿ok? aquí percepción el tema de la percepción es algo que yo he tratado en otros en otros posts y he tratado de que de que se entienda muy bien y es que si tú prestas un servicio que tú cobras 100 pesos o 100 dólares vamos a ponerlo en dólares si tú cobras 100 dólares tu cliente tiene que sentir a través de todo este proceso que por ese mismo servicio él fácilmente hubiera pagado 500 dólares ¿sí? pero es la percepción de él en su cabeza le está diciendo con todo lo que ha hecho esta persona o esta compañía ¿por qué me estarán cobrando 100 dólares? estaría dispuesto a pagar 500 ¿sí? pero es algo que tiene que quedar ahí ahí para él obviamente no estoy diciendo que cobre 100 pero pues si ese es el caso el trabajo que hagas tiene que ser tan bueno que la percepción en la cabeza de tu cliente piense que podría pagar por ese mismo servicio 500 dólares ¿por qué? porque esto nos va a ayudar en el futuro a que tu cliente tenga una recordación a que tu cliente tenga una recordación de tu marca y todo esto créeme que vale la pena todo esto ofrecer el servicio ofrecer la propuesta todo esto va a valer el servicio perdón va a valer muchísimo la pena en este momento en este momento de la percepción él va a recordar desde este punto hasta aquí ¿ok? y luego sigue hacer seguimiento seguimiento es una llamada un día después cómo estuvo el servicio que hicimos ayer hay algo que le podamos ayudar hay algo de más que nos hizo falta o cosas así ese tipo de 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 cosas son las que refuerzan el branding de tu negocio y ahora sigue hacer contenido refuerzo que no es solo digital aquí les quiero contar algo que nosotros hicimos ya hace un tiempo con otra compañía para la que trabajaba era un emprendimiento también y tuve la oportunidad de apoyar en un proceso aquí en esta compañía y tenían unos supermercados para limpiar se prestaba el servicio de limpieza en unos supermercados y se hizo un trabajo cierta vez se hizo un trabajo y como refuerzo del nombre del nombre de la compañía que estaba trabajando se hizo una capacitación en seguridad dentro del trabajo ok la compañía pues la de limpieza corrió con los gastos pues que fue una persona que que sabía del tema amigo del dueño se le invitó se le invitó su almuerzo se le pagó muy poco la verdad fue más como un favor pero lo llevamos a este a este supermercado y tuvimos un espacio de dos horas para hablar de temas de seguridad en el trabajo para cuando hay pisos mojados cuando hay baños mojados cuando alguien se cae que hacer todas esas cosas pero era patrocinado por la compañía de limpieza que tendría que ver una con la otra seguramente no mucho o seguramente seguramente sí pero lo que se creó ahí fue un refuerzo del nombre para que ese negocio siguiera en el tiempo generando pues más negocio con ese cliente y efectivamente funciona o funcionó porque esa era la primera tienda que se tenía el primer supermercado de 11 que se consiguieron al final del proceso o del tiempo que yo estuve ahí entonces pude ser testigo de que ese tipo de estrategias funcionan muy bien entonces eso con respecto a el tema de branding espero que haya quedado un poquito claro el tema de branding porque pues es muchas personas a veces me preguntan que el branding si es solamente el nombre si el branding es el logo si el branding es otro tipo de cosas como muy esenciales muy genéricas del negocio pero ya vimos que el branding es un universo el branding es un montón de cosas tiene que ver el logo obviamente tiene que ver el nombre también tiene que ver muchas cosas pero atrás de eso existe todo un mundo con respecto al branding de tu negocio no sé si tengan alguna duda hasta aquí déjenme pongo aquí los puedo ver no sé si alguien tenga una pregunta y la pone por el chat vamos a dar cinco minutos ok parece que no tenemos preguntas vamos a continuar ok ahora vamos a seguir con el tema aquí vamos seguidores versus ventas importantísimo importantísimo porque existe la la creencia de que entre más seguidores tenga más ventas voy a tener cierto es lo que pensamos si no tengo tantos seguidores pues tantas ventas puedo lograr pero la realidad es otra y hemos ya hoy es más común pero antes cuando las redes sociales empezaron a hacer un tema boom un tema bien específico y bien innovador pues se creía que entre más seguidores tuvieras pues ya tendrías ventas aseguradas directamente proporcionales a las personas que te siguieran pero después nos vimos nos dimos cuenta de que no necesariamente es así entonces ¿qué podemos hacer? prefieres tener 100 seguidores que sean tomadores de decisión si haces limpieza residencial posiblemente la persona que corra con los gastos en la casa y que sea la persona que invierta en limpieza para su casa o si haces limpieza comercial sea la persona que toma decisiones dentro de ese negocio que sean nada más 100 ellas las personas que te siguen o quieres tener 100.000 pero pues que ahí vengan niños jóvenes no sé personas que solo te siguen porque hay que seguir a alguien y llenar su número de personas a las que sigue a quién escogerías posiblemente si estás pensando igual estarías escogiendo a tener las personas que toman las decisiones como las personas que te siguen y vemos aquí que un influencer con más de 2.5 millones de seguidores no pudo vender ni siquiera 36 camisetas de su propia marca ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Posiblemente porque ella no supo agregarle valor en su contenido posiblemente porque ella no fue lo suficientemente estudiosa de sus seguidores para saber exactamente qué era lo que llamaba la atención de ella y cómo ella podía agregar ese valor que terminara en vender algo de lo que fuera que estuviera vendiendo entonces no siempre los seguidores que tengas te van a comprar pero resulta que tú tienes una tía una amiga un amigo una persona que siempre va a compartir lo que tú haces y esa persona por ser cercana a tuya pues no te compra pero sí comparte mucho lo que tú haces entonces esa persona puede ser que llame la atención o ese contenido que ya vimos que es el contenido que no es solo postear por postear pero sí que esa conversación que se creó con ese contenido llame la atención de alguien que te compartió entonces es posible que ahí es donde se generen esas ventas ok entonces tener presencia en las redes sociales no significa generar ventas pero sí significa que tú le estás dando importancia a lo que representa en este caso para nosotros que es la limpieza para que alguien ahí te recuerde esa es la finalidad del marketing y el branding como lo hemos estado viendo es que te recuerden que hablen de ti ok por aquí creo que hay algo Osman ¿qué opinas de la plataforma de Instagram para conseguir clientes en el área comercial? la verdad por eso mi negocio como tal los que han estado siguiéndome hemos visto en otras presentaciones mi negocio que se llama M3 M3 Leaning Services yo no uso este tipo de estrategias Instagram o Facebook actualmente en el tema comercial porque hay una razón pero no lo hacemos porque los tomadores de decisión no están ahí los tomadores de decisión no o ven Instagram pero solo como para entretenerse o ven otras plataformas como TikTok y eso solamente como un tema de entretenimiento pero no como algo para hacerlos tomar una decisión entonces lo que si hacemos en tema digital es Linkedin que es algo que está bien interesante ahorita de hacer todavía estamos explorando la herramienta no la conocemos 100% pero si hay unos contactos interesantes ahí hacemos mucho trabajo físico que les he mostrado como voy a tocar puertas físicamente literalmente maletear para tratar de conseguir esos clientes comerciales que es a los que yo me dedico 100% y no tanto el tema de redes sociales hay una razón importante para profundizar un poco más en tu pregunta y es que los imagínate que mañana Instagram se acabe ¿cierto? mañana Instagram se acaba mañana Facebook dice o Meta dice va a cerrar todas las redes sociales nos fuimos al carajo cierran todo ¿qué pasa con todos esos seguidores? se van con ellos porque pues no eran tuyos lo que sí funciona mucho y en el tema comercial funciona mucho más es la página web ¿por qué? porque las personas que entran a tu página web y con los ajustes necesarios dejan su información ahí su email su teléfono de contacto su nombre esos usuarios son tuyos esos nadie te los puede quitar ¿sí? ese tipo de seguidores sí son tuyos ahí también se pueden llamar seguidores porque están viendo información tuya a través de una página web entonces una página web optimizada sí genera muchos resultados para mí mucho más que redes sociales ahora que salen salen si salen no es que no salgan por Instagram para responder la pregunta específica si salen algunos pero la experiencia que yo me he llevado no ha sido tan buena en Instagram prefiero LinkedIn que se maneja de otra manera y prefiero la página web optimizada con recursos y con cosas así para que puedan llegar esos clientes a buscarte ¿ok? Hay clientes un poco más pequeños tal vez a veces uno le tira a clientes más grandes que no están en redes sociales pero hay clientes más pequeños de cuentas más pequeñas que si están en Instagram por ejemplo entonces yo trataría de jugar como estábamos hablando al principio con la experimentación este tema de marketing es mucho de experimentar entonces pones un post revisas que llega traes tu embudo de ventas y empiezas a canalizar todo a ver qué resultado te da ese es un experimento siguiente experimento puede ser Facebook siguiente experimento puede ser Google Ads que me gusta más poner anuncios en Google entonces ese tema puede ser que funcione un poco más ok gracias a ti listo seguimos conociendo mi negocio yo sé que este tema posiblemente ya lo has visto antes es normal que ya lo hayas visto si pasaste si pasaste por alguna escuela o tal vez has visto videos o algo así este tema tal vez ya te sea familiar pero muchas veces nosotros no lo aplicamos el tema de ver cosas o de aprender cosas es que se queda ahí es que no lo aplicamos en nuestros negocios y eso dificulta un poquito más que tú puedas hacer un buen contenido ¿por qué? la razón es muy sencilla porque si tú no conoces tu negocio difícilmente vas a poder transmitir el mensaje que realmente quieres transmitir hacia tus clientes o tus clientes potenciales entonces es muy importante aunque para mí es básico pero es demasiado esencial tenerlo para poder crear un muy buen contenido conociendo mi negocio ¿cuál es la misión? ¿o de qué se caracteriza la misión? bueno la misión antes que nada es la razón de ser es el para qué de tu negocio ¿sí? esa es la razón la razón de ser y tiene ciertas características es corta y precisa sencilla fácil de comprender tiene que ser inspiradora tiene que ser original muchas veces los tecnicismos no deberían ir en la misión porque afuera hay personas comunes y corrientes leyendo lo que nosotros estamos poniendo y tiene que ir siempre dirigida al mercado y tiene que tratar de ser cautivadora en otras palabras sexy ¿sí? como que llame muchísimo muchísimo la atención jesús posada jesús posada se les cargó el celular bueno ahí estará grabado jesús no te preocupes hay algunos errores comunes que cometemos al momento de de crear la misión para los negocios y los 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 errores más comunes es que a veces somos muy genéricos no somos muy específicos somos redundantes en la idea o sea le damos muchas sinónimos a una misma idea a una misma palabra y que no cautiva al final del día entonces una misión como por ejemplo hacer dinero producto de prestar servicios de limpieza buscando satisfacer las necesidades posiblemente o posiblemente no creo que es demasiado genérico ¿cierto? pues hacer dinero todos queremos prestar servicios de limpieza pues es lo que hacemos entonces creo que nos quedamos muy muy cortos en ese tipo de de misión o de creación de misión de nuestro negocio ¿cómo podemos hacer una una misión ganadora con una técnica? hay varias pero yo aquí traje solo una que es la que yo usé en este ejemplo voy a usarla para para el lo que cree como emprende limpiando que es lo que ustedes están aquí entonces tienes la técnica del ser hacer y tener ¿ok? ¿qué es el ser? el ser es el ¿por qué? ¿por qué te metiste en un negocio de limpieza? ¿qué te motivó? ¿sí? como parte de la misión de emprende limpiando entonces tenemos que somos parte de los llamados a hacer de la industria de la limpieza un estilo de vida permanente ese es el ser y parece que es un ser bien profundo hacer es el que y define exactamente tu negocio o qué ofrece tu negocio entonces el hacer de emprende limpiando es crear la comunidad hispana de emprendedores de la limpieza más importante de hispanoamérica ¿sí? parece que suena inspiradora ¿no? como que quisiera ser parte de esa comunidad y el tener es lo que el cliente experimenta como resultado cuando contrata tus servicios de limpieza entonces tenemos para emprende limpiando que es brindar un espacio de aprendizaje continuo y colaborativo de manera amigable y divertida elevando el valor e impacto de este maravilloso oficio en el mundo ¿y cuál sería el resultado? este somos parte de los llamados a hacer de la industria de la limpieza un estilo de vida permanente creando la comunidad de emprendedores de la limpieza más importante de hispanoamérica brindando un espacio de aprendizaje continuo y colaborativo de manera amigable y divertida elevando el valor e impacto de este maravilloso oficio en el mundo creo que tiene un poquito más de sentido que simplemente pues hacer dinero por hacer ¿cierto? posiblemente esta misión te conecte más seguramente yo creé contenido pensando en esta misión y por eso estás tú hoy aquí ¿cierto? entonces es por eso que es importante tener una misión de nuestro negocio muy identificada muy bien elaborada o al menos lo mejor que puedas hacer porque ese es el mindset con el que vas a empezar a hacer un contenido para tu negocio acuérdate que es a través de este crear relaciones y pues una persona con una misión tú tendrás una misión creo que todos los días nos levantamos todos pensando que voy a hacer hoy que voy a hacer mañana que me hace falta eso hace parte de la misión nuestra diaria lo mismo pasa con nuestros negocios ahora la visión la visión tiene sus características también que sea clara y realista que tenga una proyección a futuro que sea inspiradora y consecuente ok y también tiene sus errores que son muy similares a la misión ser genéricos toques específicos redundancia en la comunicación y pues no conecta no cautiva y que podría ser una visión más genérica que llegar a ser los mejores en calidad y precio yo la he visto yo la he visto no en nuestros negocios de limpieza pero si he visto en otras empresas en otros negocios que su visión es llegar a ser los mejores en calidad y precio ¿está mal? pues no no es que esté mal pero es que eso lo queremos todos ¿sí? es que eso lo queremos todos y eso nos hace parte del montón eso nos hace parte del montón y pues no tenemos esa visión que nos haga ser diferentes a nuestra competencia entonces una visión de Emprende Limpiando es seremos la comunidad de emprendedores hispanos en la industria de limpieza más importante del mundo sencilla atrae quieres sentirte parte de ella y tiene una visión a futuro ¿sí? entonces este es un ejemplo pero pues como van a tener esto grabado y van a tener esto en las presentaciones si lo necesitas pues ahí vas a poder tener un poquito de guía siguiendo con el tema de conocer nuestro negocio vamos a hablar de los valores del negocio un negocio sin valores es como como no sé como salir a la calle sin billetera no sé si les ha pasado que uno sale a la calle sin su cartera y uno como que siente que le falta algo y yo me regreso yo me regreso porque no puedo estar sin sin billetera entonces tener valores es una parte muy fundamental de nuestro negocio porque eso es lo que rige la hacia dónde queremos llegar o sea eso es como parte del soporte de esa misión que pusimos tan bonita la parte de los valores es como lo que soporta es lo que es lo que soporta esa estructura de tu negocio y acuérdate que te dije al principio no importa si tu negocio está empezando no importa si tu negocio ya va un poquito más adelantado no importa si tu negocio está súper adelantado felicidades pero creo que debes tener unos valores muy fuertes encimentados en tu negocio para que logres resultados diferentes esto porque se crea esa cultura dentro de tu negocio y las personas que están alrededor conocen esos valores y van a transmitir el mismo mensaje homogéneo allá afuera con tus clientes o con tus posibles clientes entonces como características es que tienen que ser aceptados y cumplidos por tu equipo de trabajo claro es es esencial es esencial que las personas acepten esos valores si no están comprometidos con esos valores o tal vez van en contra de ellos mismos esos valores pues posiblemente sea una persona que te va a llevar o que te va que te va a provocar problemas en el futuro tienen que ser útiles que sea algo que las personas si tienen algún problema recurran a esos valores y digan ok esta es la manera de solucionarlo y tienen que ser coherentes es decir por ejemplo Hossman con su negocio de limpieza tiene unos valores y entre ellos los valores tal vez sea respeto pero si Hossman no trata con respeto a sus colaboradores pues no hay consecuencia o no hay coherencia en ese en esos valores que está promulgando porque para ser el líder la persona tiene que promulgar y ser la primera persona que haga cumplir esos valores ok entonces estas son las características de los valores de un negocio ahora aquí traje los valores de mi negocio y los valores de Emprende Limpiando que es la comunidad a la que pertenecemos hoy los valores de Emprende Limpiando son sencillos aprendizaje inclusión y colaboración no quisiera ser yo la persona que diga tiene sentido o no tiene sentido hasta lo que conoces de Emprende Limpiando hoy pero creo que si hace un poquito de sentido aprendizaje que hago yo que estoy haciendo hoy aquí tratando de enseñar algo cierto que hago yo en las publicaciones de Instagram que hago en las publicaciones de los videos de YouTube y todo ese rollo pues tratando de enseñar algo si entonces ese valor es el aprendizaje yo aprendo y tú aprendes o tú aprendes y nos enseñas a nosotros qué ha pasado ahorita en el grupo de Telegram que es muy bonito estar ahí porque algunas personas lanzan preguntas y varios contestan contestamos puedes hacer esto intenta esto trata esto a mí me pasó es muy bonito eso es aprendizaje ¿cierto? inclusión no importa la carrera que tengas que hayas tenido si eres super hiper mega magister maestro doctorado en lo que quieras pero si tú quieres empezar un negocio de limpieza eres bienvenido ¿sí? entonces ese es el tema de inclusión como Emprende Limpiando y de colaboración lo que les hablaba del tema del grupo de Telegram ahí estamos todo el tiempo colaborándonos ahí estamos todos creciendo en comunidad nos conocemos de ahí han salido contactos en ciertos países donde van y se toman un café discuten del negocio hablan eso es colaboración y eso es inclusión y eso es aprender ¿ok? ahora los valores de mi negocio enfoque en los detalles yo soy muy cansón soy muy cansón pero no es como cansón por ir a fastidiar pero sí soy como como muy insistente en que las personas no desatiendan los pequeños detalles ¿sí? yo los que conocen y los que han conocido y han hablado conmigo saben que yo hago limpieza de oficinas en su mayoría y hay clientes que son demasiado exigentes con sus oficinas y yo no es que sea exigente pero no me gusta que se queden cosas sin hacer entonces siempre voy y le digo acuérdate que hay que levantar aquí acuérdate que hay que entrar aquí acuérdate que aquí atrás de los computadores se llena también de polvo ese tipo de detalles que uno no se imagina al cliente mirando así por debajo de todos lados pero son los detalles los que nos van a dar ese branding que hablamos al principio de que esta persona ah si me está dando la forma en que se presentó la forma en que me presentó su propuesta la forma en que vino a prestar el servicio si lo está haciendo porque se enfocan los detalles que me prometió o que me contó de ¿sí? el otro de los valores es conciencia antes de técnica que está muy relacionado al anterior la técnica es importante importantísima o sea no es como que yo quiera que vaya y mande a alguien a limpiar algo con lo que se le ocurra ¿no? hay que tener técnica para saber qué líquido voy a usar qué es lo que voy a usar ese tipo de cosas pero conciencia antes de técnica significa que tú no pases por encima de las cosas sin tratar de hacer algo por ellas ¿sí? es como que a mí no me dijeron ah es que aquí hay un escritorio que tiene una esquina pero a mí me dijeron que tenía que limpiar el escritorio de aquí para acá y esa esquinita pues está llena de telarañas polvo y lo que sea pero es que esa esquinita no me dijeron que la tenía que limpiar entonces yo no la limpio esa conciencia es tener pues la conciencia de que ok estoy en un lugar que necesita limpiarse y esta esquina se parte de este lugar esta mesa se parte de este lugar esta silla se parte de este lugar este pedazo de pared especialmente donde hay botes de basura las paredes son muy ¿no? tiran las cosas así como a lo que como caigan entonces se ensucian mucho y yo soy de los que estudian ese detalle hey aquí atrás de esta pared hay que mantenerla limpia no dejes que se te acumule porque pues se va a ser difícil de quitarlo después entonces ese tipo de conciencia antes que técnica es lo que yo trato de implementar en mi negocio ok y lo otra otro de los valores es relaciones sanas con los clientes ok relaciones sanas con los clientes ¿por qué se los doy yo a mis trabajadores a mis colaboradores? porque una relación sana que yo transmita y que mis colaboradores las colaboradores transmitan me van a llevar a que mi negocio sea recordado por él si mi cliente tiene un problema y está muy irritado y va con mi trabajador y mi trabajador le responde con tres piedras en la mano pues hay en riesgo muchas cosas hay en riesgo el trabajo para mi trabajador mi cuenta mi cliente o sea hay muchas cosas entonces mantener relaciones sanas significa que aunque tu cliente esté pasando por un mal momento personal que eso pasa mucho no quiere decir que yo voy a engancharme con él tampoco es que me vaya como a ok golpeame pero mantener relaciones sanas es tomar distancia mantener relaciones sanas con los clientes es entender que hay una persona enfrente de mí que es humana y que está pasando por un mal momento y que posiblemente la persona que tenía que estar en el lugar menos indicado era yo que estaba pasando y me pegó un grito pero yo no me voy a enganchar con él porque tengo que tener una relación sana con los clientes ok entonces eso es lo que yo trato de transmitir a mis equipos manténgan esas relaciones sanas con los clientes traten de siempre saludar de estar siempre bien presentados no interrumpan sus trabajos esa parte de acciones hacen parte de mantener relaciones sanas con los clientes muy piqui dice husband sí señor muy piqui y los errores comunes de los valores es respeto honestidad y amabilidad porque son errores si son buenos valores ¿cierto? errores comunes pues tú dirías es un error común el respeto pero es un buen valor la honestidad pues es un buen valor la amabilidad pues es un buen valor entonces ¿por qué son errores? el error está en que queremos poner esto como valor cuando nosotros presumimos de que la persona viene con respeto ya inculcado en su cabeza con honestidad y con amabilidad o sea son cosas que una persona por básicas que sean ya debe ya debe incluir ya debe tener en sí en su formación en la entrevista que tú hagas eso tiene que estar ahí presente entonces yo no le puedo inculcar valores que esa persona ya trae porque sería como sigue en lo mismo que está bien pero yo sé que tú eres respetuoso o respetuosa sé que eres honesto y sé que eres muy amable utiliza eso pero ahorita agrégale que quiero que te enfoques en los detalles que tengas una conciencia para limpiar antes de usar cualquier técnica y que tengas unas relaciones sanas con los clientes por eso es que aunque se vean bien aunque sean unos valores sanos buenos ya sabemos que vienen incluidos en las personas ok es por eso que son se toman como errores dentro de la formación de valores para un negocio vamos a seguir aquí ahorita el análisis FODA de Emprende Limpiando el análisis FODA son esas fortalezas oportunidades debilidades y amenazas de nuestro negocio ahorita vamos a ver las de mi negocio pero quiero empezar con las de Emprende Limpiando porque pues es como la base de la conversación entonces como fortaleza porque acuérdense que no me quiero desviar del tema principal que es crear contenido y hacer marketing pero porque es esto importante si recuerdan lo que hablamos hace poco es importantísimo por el tema que vamos a usar todo esto todo esto todos estos conceptos todo esto que está en nuestro negocio todo esto que nosotros hemos estado utilizando y tomando nota de todo esto lo vamos a utilizar como combustible para crear ese contenido ¿sí? para poder hacer ese buen marketing que recuerden es como la cuarta vez que lo repito pero es importantísimo que el marketing es una relación es una relación de personas entonces todo esto hace parte de ese marketing de esa ecuación del marketing todo esto hace parte de lo que va a empezar a navegar ahorita en tu cabeza para crear contenido de ahora en adelante o para agregar ciertas piezas de contenido a lo que ya estás usando porque quieres que tus clientes o las personas que están ahí afuera vean que tú eres una empresa que tiene valores tiene unas cosas una misión una visión que cumplir y eso es importante en la construcción de relaciones este tema no es un tema de 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 que vas a ver el resultado mañana esto es una maratón chicos esto es un esto es un tema largo larguísimo esto es un tema de no de no acabar y posiblemente los resultados te vayan a frustrar al principio pero estás en el camino y es mejor estar en el camino que no estar nunca ¿por qué? porque en algún momento todas esas acciones pequeñas acciones que estás construyendo que estás haciendo para llevar el marketing de tu empresa hacia adelante van a empezar a funcionar y van a empezar a tener el eco que tú estás esperando que tenga ok entonces quiero que 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 ustedes comprendan que este tema no es que yo lo haya traído como por relleno sino que es que hace parte de ese contenido final que vamos a empezar a publicar ok más adelante en la parte 2 de 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 este tema vamos a vamos a hablar ya de la siguiente la parte 2 de cuándo publicar cómo publicar qué debería ir qué no debería ir ese tipo de cosas más técnicas pero esta parte inicial es muy importante para que ya lo puedas empezar a filtrar en una hoja voy a tratar de hacer un como un sketch como un brochure de donde puede de las de los pasos para que pues vayas empezando a tener por escrito tu misión tu visión los valores de tu negocio tu análisis FODA y toda esta parte vale seguimos vamos por aquí ok ahí está bien la presentación la están viendo bien ok el análisis FODA entonces como fortalezas para Emprenda Limpiando tenemos que enseñar no promocionar mmm ¿por qué lo digo yo que fortaleza? porque yo no soy el único que habla de temas de limpieza aquí o en internet o donde sea no soy el único hay más personas allá afuera hablando de temas de limpieza pero lo que me hace a mí tal vez que tú estés aquí es que yo te estoy tratando de enseñar algo las personas que están allá afuera te están tratando de vender algo o de promocionar algo ¿sí? entonces yo lo que quiero es como tratar de enseñar más que promocionar ¿ok? otra fortaleza es que es centrado en la amistad tú me puedes escribir a las 11 de la noche y si estoy despierto y lo veo te contesto y te voy a saludar como si te conociera de hace años y no te contesté te voy a pedir disculpas o sea siempre trato de ser de estar centrado en la amistad porque yo soy así yo soy amistad entonces yo creo que Emprenda Limpiando tiene ese espíritu de amistad ¿sí? ese branding de amistad ese marketing de temas de conversaciones como amigos ¿sí? ese tipo de relación en la que yo quiero eso es una fortaleza experiencia y conocimiento genuino ¿por qué yo trato de traer aquí esos temas que yo he experimentado o que he visto experimentando con otros casos que a veces me toma tiempo en publicar a veces no soy tan constante a veces me demoro a veces no hay tantas cosas publicadas porque es que no he experimentado lo suficiente no he podido como traerles cosas que haya experimentado recientemente para poderlas poner ¿ok? entonces por eso trato de hacer cosas genuinas no simplemente un copia y pegar ¿sí? que no tiene sentido debilidades no tengo una página web todavía está en concepto con dominio comprado con todo el rollo pero no está en concepto no está publicada que me gustaría próximamente próximamente hacerlo como parte de una plataforma de aprendizaje para todo pero pues ya les contaré en su momento ahorita no soy tan nuevo en redes sociales pero cuando empecé era nuevo o sea empecé haciendo esto en pandemia y me quedó gustando porque me gustó en seguir ayudando y seguir ayudando a las personas a entender un poquito más sus negocios ya venía trabajando en limpieza o sea los que conocen mi historia saben que vengo de años de trabajar en esto pero empecé a tratar de explicarlo de la forma que yo pues mejor lo hacía y pues me ha gustado y otra debilidad es que mis competidores tienen más visualizaciones como les dije yo no soy el único hablando de estos temas y tal vez y mis competidores yo sé que tienen más visualizaciones no sé que tanto tengan como de engagement y todo ese rollo pero pues que tienen más visualizaciones que yo las tengo pero yo estoy muy feliz con la comunidad que he ido creando ¿sí? porque siento que somos amigos no que son mis clientes ¿sí? entonces es por eso que me gusta tanto oportunidades necesidad de conocimiento específico en el negocio de la limpieza creo que por eso estás aquí porque te hace falta un poquito más de conocimiento los emprendedores especialmente los de la limpieza no acostumbramos a consumir contenido de educación sobre todo en temas de nuestro negocio y las dolencias similares en el sector porque pues yo las conozco yo las he vivido yo las he enfrentado y pues son las que trato de traerte y esas dolencias similares son las que te hacen quedarte ¿cierto? entonces en tu negocio ahorita vamos a hablar de mi negocio pero vamos a tratar de llevarlas al tuyo para que vayas como empezando a calentar motores con respecto a este tema para tu negocio y las amenazas las críticas y exigencias de personas con más antigüedad en el negocio respetable me critican como que ¿por qué no me muestras lavando un piso o lo que sea? pues lo muestro en el momento porque no soy yo el que a 100% hace los trabajos yo me dedico a un tema de relaciones de crecer el negocio y el tema físico lo hacen otras personas yo también me involucro ¿por qué no? trato de estar siempre pero no soy la persona que siempre los hace entonces pues esas son algunas cosas que han llegado tendencia otra de las amenazas tendencia al consumo de contenido poco relevante para el negocio o sea el entretenimiento se está comiendo todo y pues yo prefiero o muchos prefieren ver videos entretenidos que alguien que me esté hablando de cómo hacer un análisis foda para mi negocio ¿cierto? y pocas tendencias aplican al oficio de limpieza entonces puedes ver que muchas cosas aplican a otros sectores muchas tendencias cosas que salen nuevas memes un montón de cosas salen nuevas y son muy aplicables a otro tipo de negocios pero el de la limpieza casi no está difícil como de que como de que la podamos ajustar ahí ¿cierto? ahora el análisis foda de mi negocio dentro de las fortalezas atención a nichos específicos yo no hago residencial a los que conocen mi historia saben que hice en un momento residencial pero me giré totalmente para el tema comercial estuve haciendo unas tiendas todavía tengo como dos no más unas tiendas de ropa pero no es mi fuerte o no es lo que el 100% de mi negocio es mis nichos específicos son oficinas y porter services voy a explicar un poquito de porter services para los que no sepan que son porter services el servicio de porter portero que se traduce pero pues está mal dicho pero no sé exactamente en español como sería una mejor forma de decirlo son estas personas que limpian las áreas comunes en edificios residenciales ¿sí? entonces hay edificios con 500 apartamentos y ese edificio o ese conjunto de residencial tiene un barbecue tiene piscina tiene gimnasio tiene oficinas tiene todo ese tipo de zonas comunes el porter es un servicio que a mí me gusta mucho aquí en Estados Unidos funciona en su mayoría así porque tú no pones material tú solamente pones la persona no necesitas poner un supervisor porque generalmente estas edificaciones tienen sus supervisores de mantenimiento que dan las instrucciones a las personas que yo ponga a los porter entonces no tengo mi gasto nada más es de la persona o mi inversión es pagarle a la persona que vaya a hacer ese trabajo no tengo que poner materiales generalmente ellos los ponen entonces y es un servicio que se paga por horas que tiene muy buena demanda y que está casi siempre activo yo tuve un contrato que cerraron como por un mes mientras hicieron cambio de compañía de manejamiento de administración y lo volvieron a pedir o sea fue nada más en ese transcurso y pude afortunadamente traer la misma persona que estaba porque pues les gustaba mucho esa persona y pues ahí está entonces esos son los servicios de porter que les recomiendo que los que estén interesados busquen ese servicio se paga bien pagas por hora y así ok otra de las fortalezas es dispuesto a decir no por un tema de protección de marca porque yo me quiero vender como el especialista en limpiar las oficinas y en servicios de porter entonces hay veces que me dicen oye límpiame lávame estas ventanas no lo hago pero te referencio a alguien oye porque no me haces un strip and wax si se hacen esos trabajos si los hemos hecho hay muy esporádicos no es que me le diga no siempre pero hay muchos que yo los trato de escoger los que sí porque son clientes que tuve en el pasado porque son clientes que regresaron después o algo así que yo hago otro tipo de servicios pero en lo posible yo hago oficinas y poder servicios ah que porque tan así tan picky tú es porque yo me quiero mostrar como el especialista si es porque si tú haces limpieza residencial demuestra que eres el especialista en limpieza residencial si si tú haces limpieza de supermercados demuéstrame que tú eres el especialista en limpieza de supermercados si también es gigante la limpieza en supermercados entonces pero es más costoso entrar entonces yo por eso algunos estoy dispuesto no quiere decir que le cierren las puertas pero estoy dispuesto a decir que no ok nada Oscar disculpe tengo una pregunta con respecto a eso claro o sea como como te diría un cliente en base a lo que dice o sea tú a veces en una misma oficina puedes tener varios servicios que te que te digan tú sabes hacer tal cosa quizás tú lo refieres pero como te vería un cliente que quizás tú le le des la solución a todas sus necesidades o sea te ve como una empresa integral o sea bueno por eso ponerte un ejemplo bueno limpias alfombra o sea todo lo que se refiere a limpieza limpias el work out o limpias el frente o hace pressure washer o sea no sé como 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 lo ves tú como lo vería un cliente mira no es que no es que yo me niegue o sea a qué voy a que yo tengo mi cliente voy a poner el ejemplo del cliente que les conté cómo lo conseguía en el último video video que puse hace poco ese es para mí el mejor cliente que tengo en este momento y yo fui con él y cuando cerramos el trato yo tengo que hacer ahí ventanas una vez al mes tengo que hacer una desinfección por COVID una vez al mes y cada tres cada cuarto de año tengo que hacer las alfombras si tú me preguntas entonces por qué estás diciendo que le dices no a otros servicios no me refiero al contrato como tal claro yo voy a este cliente y él necesita esto yo lo tengo y se lo voy a se lo voy a dar en la propuesta si se lo voy a incluir dentro de la propuesta y se lo voy a y lo vamos a negociar pero si viene un cliente que tiene que es un supermercado y me dice hazme solamente el pressure washer afuera estoy dispuesto a decir que no yo tengo muchos clientes de supermercados estoy dispuesto yo tengo muchos clientes de supermercados por mi background en el negocio porque yo manejé muchos supermercados antes entonces me buscan me buscan todavía entonces para esos clientes yo estoy dispuesto a decir que no a no ser que tú quieras que te haga un servicio más completo que incluya tus oficinas porque es lo que yo estoy especializado en hacerte claro y podemos dentro de ahí tal vez negociar porque mira en los supermercados para seguir con el mismo ejemplo ellos usualmente pagan solamente por el piso de ventas ¿sí? para que les limpies el piso de ventas baños y ya es todo pero no hay quien les haga servicio a las oficinas porque usualmente las oficinas de los supermercados no son muy grandes pero hay unos supermercados aquí que si tienen oficinas grandes entonces ahí contratan otras compañías que hacen solamente limpieza de oficinas entonces es posible lo que tú dices ser integral es buenísimo pero yo soy integral con mi cliente nicho ¿sí? yo soy integral con mi cliente nicho no soy no soy tú quieres que te haga ventana yo te lo hago tú quieres que te haga pressure washer yo te lo hago tú quieres que te haga strip and wax yo te lo hago soy integral con mi cliente con mi cliente nicho ¿ok? ahí es donde yo me refiero a ser a ser a ser ese tipo y mi red de colaboradores como Fortalezas es amplia y experta mi red de colaboradores son ustedes hacen parte porque yo me puedo apoyar en ustedes si tengo dudas y tengo muchos colaboradores aquí no pagados obviamente son amigos son amigos que he conocido en esta industria que saben muchísimo del tema que tienen muchísimo cancha en esto tienen muchísimo expertise y me ayudan y me guían en muchas cosas que yo de pronto no sé voy con ellos entonces eso es una de las fortalezas porque sus consejos me han ayudado a solucionar algunos inconvenientes que he tenido ¿ok? oportunidades los competidores que descuidan a sus clientes si en el video que les conté que hice recientemente eso fue lo que sucedió mi competidor descuidó a ese señor descuidaron esa cuenta y es una cuenta buenísima yo no sé por qué la tenían descuidada o sea yo la verdad no la he descuidado un segundo desde que la tengo porque es una muy buena cuenta y mi competidor yo me di cuenta que él lo estaba atendiéndolo como se requería y pues perdió o sea pude yo entrar a ganarme a ganarme esa cuenta por descuido de él mismo ¿ok? los competidores dicen sí a todas las ofertas del mercado que era lo que estábamos hablando dejando de ser de pronto específicos y especialistas en su propio nicho de dentro de las debilidades es que tengo una cobertura geográfica limitada sobre todo pues California es gigante yo sé que los estados de Estados Unidos son gigantes entonces pues tal vez no tenga gente hasta allá pero pues sí puedo controlar un poquito más aquí y pues considero que es una debilidad porque pues no puedo agarrar tantos clientes como quisiera porque no tengo quien me haga esos trabajos en ciertas áreas tengo poca transaccionalidad web es una de las debilidades si llegan si agarro contactos si hago embudo de ventas por ahí pero pues no en el volumen que quisiera y dentro de las amenazas es que pues los colaboradores las personas ahorita no ahorita tengo muy buen récord de gente trabajando conmigo ya por más de un año que para mí es un récord porque en esta industria muchas personas agarran esto temporal y se van temporal y se van temporal y se van ¿qué tienes para mí? te ayudo y me voy entonces esa rotación era un punto bien difícil de mantener ahorita afortunadamente tengo al menos en las cuentas importantes gente que se ha mantenido durante el tiempo pero ¿qué ha pasado ahí? ahí quiero hacer un paréntesis es que he sabido transmitir los valores he sabido transmitir la misión los he podido incluir dentro de la misión de nuestro negocio y creo que eso ayuda bastante dentro de las amenazas hay una guerra de precios creo que aquí todos somos víctimas de ese fuego cruzado de precios porque queremos siempre tener un mejor ni siquiera el mejor precio queremos tener el precio justo queremos siempre luchar por un precio que valga la pena hacer tu trabajo pero no falta el que llega yo te cobro más barato yo te cobro más barato y pues lastimosamente pues la gente aún se rige por dinero y pues van con el más barato ¿cómo les va? no sé prefiero no saberlo pero pues cuando yo en este ejemplo que yo que mi competidor descuidó a su cliente cuando yo hice la propuesta al mes y me dijo estás un poquito más arriba de la persona que tengo ahorita de la compañía que tengo ahorita pero quiero saber en qué eres mejor más o menos así como resumiendo las palabras que me di y hasta el momento se las he cumplido o sea he estado al día con esa cuenta entonces el mensaje cuál es que tú puedes aún rescatar precios justos para ti a pesar de que la competencia siempre esté tratando de quitarte clientes por precio ¿ok? emprendedores que dan poco valor al oficio eso creo que también es muy común que lastimosamente algunos de los emprendedores no le damos el valor suficiente al oficio y Hoffman que ha estado desde el principio sabe que como que mi bandera es esa como que que le demos valor ¿por qué tenemos que hablar de la limpieza como si fuera pecado o como si nos tuviera que dar pena o como si tuviera no o sea no se imaginan el negocio que hay entonces siempre hay emprendedores así que no le dan mucho valor al oficio quisiera pasar al siguiente tema para ir avanzando en el para ir avanzando quería demorarme hora y 30 pero pues ya vamos un poquito más y nos falta un poquito pero pues vamos a meterle personalidad de marca a ver personalidad de marca significa que y aquí viene una pregunta o dos preguntas el servicio de limpieza ¿qué son? un producto racional o un producto emocional Josman tú que estás ahí en cámara ¿qué opinas? ¿tu cliente decide por razón o por emoción? por emoción creo yo ok por emoción si alguien en el chat quiere poner su respuesta bienvenido el cliente actualmente ¿o qué dice? por la razón John dice por la razón muy bien tenemos razón y emoción por ambos lados lo que yo digo es que la limpieza antes era un producto racional muy racional todavía hay sesgos de ser un producto racional en la decisión del cliente ¿a qué se refiere con racional? que tiene la capacidad de comparar ¿cierto? y se puede ir por precio ¿cierto? entonces tú me cobras barato me voy contigo tú me cobras me das más horas por menos precio o más servicio por menos precio pues me voy contigo eso es una decisión racional pero últimamente la limpieza como tal se ha convertido en un producto demasiado emocional sobre todo después de la pandemia ¿por qué? porque tú ya no dejas entrar a cualquiera tu casa ¿cierto? o los que hacen residencial ¿por qué todavía desde la pandemia o bueno desde que yo empecé este contrato que les cuento desde febrero de este año y yo todavía hago desinfecciones de COVID ahí y el señor el dueño pues el encargado me me pide tanto que no falte con ese servicio que no le falte ni un mes con ese servicio porque tienen miedo a que el COVID vuelva o quieren estar sintiéndose protegidos entonces ya su decisión se volvió emocional porque en mi propuesta yo ofrecí que les podía hacer desinfección una vez al mes gratis obviamente ahí está incluido y eso ya lo vimos en la clase de la otra vez de precios cómo incluir ciertos servicios y yo pues lo incluí en la propuesta como un servicio gratis una vez al mes y es una decisión totalmente emocional ellos se querían sentir protegidos o sea es una decisión emocional entonces los servicios de limpieza hoy en día creo que juegan por ambos lados juegan con una decisión racional con respecto a precio pero con con una decisión muy emocional con respecto a protección que nuestros servicios eso es lo que deberían como promocionarse como servicios que te protegen cierto pues además de que embellecen además de que es una delicia tener una casa y o unas oficinas limpias pero pues tienen el factor emocional de protección ahora para darle personalidad a la marca que era lo que estábamos hablando al principio en el branding en el tema de branding es que cómo hago que mi marca se vea como una persona o sea cómo es eso 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 por qué así o sea de dónde salió ese tema para poder llegar a esas conclusiones de cómo es tu marca tú te puedes llamar Pepito Pérez Cleaning Services que fue el ejemplo que puse en la ruta del branding cierto tú te puedes llamar como quieras tu negocio se puede llamar como quieras el mío se llama M3 Cleaning Services y ni siquiera tiene como esa concepción de cómo cómo es que se llama porque eso no es lo que define realmente a mi negocio lo que define a mi negocio es ese branding y ese marketing atrás y esa personalidad de la marca para poder llegar a esa personalidad de la marca hay unas preguntas y respuestas que vamos a ver a continuación esto es con respecto a emprende limpiando ok entonces pregunta emprende limpiando si fuera una persona que sería hombre o mujer para mí pues la respuesta es hombre ¿cuántos años tiene? entre 35 y 40 años ¿cuáles son sus amigos? otros emprendedores de la limpieza o de otros rubros ¿quién sería su enemigo? emprendedores que no dan valor al oficio de la limpieza si ven que estábamos hablando ahorita que mi bandera ha sido como que esos emprendedores que no valoran el negocio y aquí lo acabo de recordar que serían mis enemigos serían esos enemigos pues no mis enemigos físicos que donde vean nos vamos a a ir a golpes pero si serían esos enemigos del proyecto que yo quiero con Emprende Limpiando esas personas que no tienen valor suficiente por su negocio que no le dan el valor suficiente a la limpieza ¿qué lo motiva en la vida? darle valor al oficio de la limpieza ¿qué historia tiene por contar? ¿cómo la limpieza cambió mi vida? o la vida del personaje atrás de Emprende Limpiando ¿cierto? y vimos con el caso de Vanessa la chica del contenido que les mostré que su historia por contar es cómo ella llegó ahorita a vivir de patrocinios y limpia casas gratis es una bonita historia ¿de 1 a 10 cómo califica el sentido del humor? 9 ¿por qué no 10? porque pues es que a veces soy más serio que es más debería ser el sentido del humor un 8 porque no soy tan así jovial soy muy tranquilo muy buen amigo y me gusta reírme pero pues en muchas cosas me las tomo muy en serio ¿cómo se viste? simple y muy aseado simple muy aseado ante mi cliente obviamente pues no voy de traje y corbata pero si voy muy simple muy tranquilo muy aseado pero pues bien presentado comportamiento fácil de llevar ustedes me pueden hablar cuando quieran y pues desde que pueda estar ahí con ustedes estaré ¿y cuál es su bandera de batalla? el negocio de limpieza es para todos como les dije antes no importa si tienes maestría doctorados lo que sea pero si quieres empezar el negocio de limpieza ahí está para ti ¿ok? entonces empieza a pensar en estas preguntas con respecto a tu negocio y llegamos a los arquetipos de personalidad un psicólogo que es de apellido John Carl John diseñó como los arquetipos de personalidad basado en el comportamiento de las personas y él empezó como a tener características similares de muchas personas y empezó a sacar como esos arquetipos ¿no? como ah este es una persona que tiene características de ser amigo este tiene característica de ser cuidador este tiene características de ser gobernante el creador y así le fue dando características a 12 arquetipos de personalidad que están relacionados a unos orientación a las personas otros al orden y al control otras a orientación individual del individuo y otra orientada a los cambios al cambio ¿cierto? entonces estas son los arquetipos de personalidad que este señor dio para la sociedad y que hasta el día de hoy se ha usado muchísimo muchísimo en temas de marketing y branding para negocios ¿cuáles son los arquetipos de Emprende Limpiando? estos son los que yo cuando estaba haciendo esta presentación vine a los archivos primeros archivos cuando empecé en pandemia a pensar en Emprende Limpiando y encontré que mi arquetipo o el arquetipo de Emprende Limpiando que hasta ahora no ha cambiado mucho es el de hombre corriente ¿sí? su actitud son marcas que no muestran ostentación sino que buscan conexión a través de la empatía el objetivo es dar respuesta a las necesidades y las preocupaciones del día a día por eso Emprende Limpiando trata como de enseñar como de que las preocupaciones que tienes con respecto a tu negocio aquí las puedes solucionar el mensaje es igualdad de oportunidades para todos lo que les decía cualquiera puede entrar en las puertas del negocio de limpieza están abiertas para todos son realistas empáticas y sencillas como estrategia se busca ganar siempre de negocio pues como busca ganar confianza a través de la empatía el realismo y el sentido común el mayor temor es resultar complicados de entender por eso es como tan insípido no insípido pero pues sí como muy simple el mensaje ¿no? ¿y cómo ve el mundo el hombre corriente? pues que puede ser mejor de lo que está todos tienen posibilidades en la industria no importa la experiencia y no le preocupan los cambios porque sabe de lo que es capaz ¿cierto? es como ese buen vecino ese buen vecino que uno tiene que uno acude a él para que le preste la escalera o para cualquier cosa y siempre le tiene una solución y un consejo ¿no? entonces ese se emprende limpiando el otro arquetipo es el inocente pues la cara del muchacho pues no es tan inocente no parece tan inocente pero es como el arquetipo que hay su actitud las marcas que tienen esta actitud de inocente este arquetipo pues son optimistas transmiten confianza quieren ser siempre vienen a los demás su objetivo es ser felices el mensaje es que siempre pues como de felicidad de amistad de recordemos como éramos cuando niños ese tipo de de características son las del inocente son soñadores a veces son un poco ingenuos y eso tiene mucho que ver con el contenido cuando he puesto algunos memes donde se ve que la persona como muy ingenua en ciertas situaciones estrategias basadas en el optimismo y el mayor temor es que resulten aburridores ¿sí? o sea siempre quieren estar como como pensando en que en que las personas reconozcan por ser una persona feliz y como ven el mundo quieren compasión y justicia con el prójimo trata de entender a las dolencias de los seguidores todo el mundo es bueno y en ocasiones es nostálgico hay un video que ya muchos lo conocen es el video homenaje a los al negocio de la limpieza tal vez al final lo pongan ya muchos lo conocen pero hay varios nuevos aquí que tal vez no pues ahí van a poder ver algo de la característica del arquetipo de inocente y es que es un poco nostálgico el video creo que Hossman lo conoce recomendado dice Hossman ahorita lo ponemos al final entonces y el bufón dentro de los arquetipos de Emprende Limpiando el bufón porque ese es el arquetipo que para mí no puede faltar en cualquier persona siempre hay que tener ese toque de carisma de chiste como de chispa y eso es lo que hacen marcas cuando usan este tipo de arquetipo son marcas frescas cómicas una actitud divertida quieren hacer pasar un buen rato a la gente su mensaje es como que solo se ve una vez disfruta el momento transmiten humor alegría su comunicación es divertida ¿cierto? este es el típico arquetipo para los memes o sea siempre está tratando de buscar una situación cómica ¿no? y yo he puesto memes dentro del contenido de Emprende Limpiando porque pues son situaciones como muy cotidianas que nos pasan a nosotros en nuestro negocio que pues son cómicas para todos y como ve el mundo pues el doble sentido el doble sentido de su mayor arma cuenta encuentra graciosas cosas que los demás no lanzan chistes con mensajes la gente es muy amargada para vivir ese es el mensaje del arquetipo del bufón chicos queridos amigos preguntas dudas comentarios hasta el momento que puedan tener ustedes aquí me gustaría escucharlos si tienen alguna duda